Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien amigos, que pasen excelente día. En este video vamos a estar hablando de lo que acaba de decir Nancy Pelosi, también de lo que estaría haciendo próximamente Steven Mnuchin, qué es lo que está pasando con el coronavirus alrededor del país, lo que acaba de decir la Casa Blanca, actualización del segundo estímulo económico, lo que ha dicho Kamala Harris del presidente. Vamos a estar hablando también de algunos detalles de la llamada en el día de ayer. Suscríbase al canal si no lo ha hecho y denle like al video para que YouTube pueda recomendar este video a otras personas que necesitan este tipo de información, compártelo en las redes sociales. Pues amigos, ustedes saben que ayer estuvieron en la llamada Nancy Pelosi con Mark Meros y ella dijo antes de empezar la llamada, hasta estuvo preguntando que quién era Mark Meros. No entiendo por qué ella estuvo haciendo esa pregunta cuando ella sabe que Mark Meros era parte de la Cámara de Representantes. Él trabajaba ahí en su gabinete. Son cosas increíbles. Pues señores, por otro lado, yo creo que los republicanos han cometido muchos errores y están ellos ahora tratando de que los demócratas se sienten a negociar con ellos, pero ellos tampoco quieren ceder. Nancy Pelosi le presentó en la llamada de ayer a Mark Meros 2.2 trillones de dólares para entonces seguir en las negociaciones. Ella dijo que iba a hacer la llamada breve y hablaron por 25 minutos. Mark Meros rápidamente respondió que los republicanos no quieren negociar con esa cantidad de dinero. Ellos bajaron un trillón de dólares y todavía los republicanos no quieren aceptar. Entonces, volvemos a lo mismo. El pueblo sigue esperando. Todo no es malas noticias. Vamos a seguir hablando en este video de lo otro que tenemos. Por otro lado, también, antes de ir al otro tema, Bernie Sanders dijo que 30 millones de personas no tienen suficiente comida y 22 millones están ahora atrasados en su renta. Esa estadística la sabemos nosotros porque hemos estado estudiando eso por los últimos 10 días. Entonces, él está diciendo que muchas de las familias están dependiendo de ayudas y de donaciones de familiares y amigos. Eso es verdad. Entonces, estuvo diciendo Bernie Sanders y remató contra Mitch McConnell y dijo que, por favor, Mitch McConnell que regrese de las vacaciones y se ponga a trabajar en pasar un segundo estímulo económico. Ya es demasiado. Esas fueron declaraciones de Bernie Sanders. Steven Manuchin se prepara, señores, para testificar frente al Congreso. Y esto es bueno. Esto es bueno porque ya están diciendo en diferentes medios que él puede usar esta oportunidad para hablar de lo que verdaderamente necesita el pueblo, que es un alivio y una extensión para también el desempleo. Ustedes saben que el desempleo se va a estar expirando próximamente una vez se acaben los fondos de FIMA. FIMA ha sido bien claro y ha dicho que una vez se acaben los fondos ya no habrá más dinero. Entonces, ¿por qué digo que por un lado es buena noticia? Porque ellos solamente le quedan para aprobar lo que es y pasar los votos de un segundo estímulo económico alrededor de una a dos semanas. ¿Por qué razón? Porque esto entonces acabaría siendo un caos. Ya es demasiado. Muchas personas no deben un mes de renta. Deben hasta tres y cuatro meses de renta. Y ellos saben que una vez se acabe lo que es el beneficio de desempleo, que es una orden ejecutiva que firmó el presidente. Y con todo y eso, muchos estados que todavía no han recibido ni el primer pago y otros estarán recibiendo el primer pago para final de septiembre si es que los fondos no se acaban. Es una situación bastante crítica y esperemos que Steven Manucci en esta oportunidad que va a hablar frente al Congreso para tocar el tema de que tanta ayuda necesitan los trabajadores, los niños y también las familias. Él se espera que venga con el tema del segundo estímulo económico y ojalá, ya se ha estado diciendo que lo más seguro que venga con un plan para presentarlo. Señores, los republicanos no quieren gastar más de 1.3 trillones de dólares. Los demócratas han cedido y han quitado a su número original de 3.4 trillones de dólares. Ellos quitaron un poco más de un trillón de dólares. Y entonces estamos viendo que por un lado a veces han querido ceder a los republicanos y también los demócratas han tratado ellos de ceder. Pero hemos visto que Nancy Pelosi ha cometido muchos errores y ha puesto trabas y tal vez ella la que no quiere que se pase el segundo estímulo a no ser que se lleve adelante un paquete entero. Y entonces cuando hablamos y decimos los demócratas, eso incluye a todos los demócratas. Y hay muchas personas en su gabinete que son representantes que no estuvieron ni para votar el sábado pasado para esos fondos que querían ellos llevar adelante para el correo. Y no todo el mundo en su gabinete está de acuerdo con ella. Ustedes saben que hemos estado hablando de varios representantes que están prácticamente de acuerdo en muchas de las ideas en muchas de las ideas que tienen los republicanos. Entonces ella prácticamente se ha empecenado con Chuck Schumer de no sentarse a negociar. Pero también ellos han cedido y han bajado un trillón de dólares. Usted me dirá su propia opinión en los comentarios porque aquí no podemos, en mi caso, yo no estoy ni de un lado o de otro porque yo creo que los dos están cometiendo muchos errores y han defraudado al pueblo. Es bien decepcionante lo que hemos estado nosotros experimentando experimentando por los últimos dos meses. Pues señores, ojalá que Steven Manucci venga a presentar algo de parte de la Casa Blanca y ojalá que Mitch McConnell de una vez regrese y se ponga a negociar porque él ha estado ausente en las últimas cinco reuniones. Es increíble. Recuerden que Nancy Pelosi y Mitch McConnell correrán para ser reelegidos en las elecciones de noviembre, señores. Yo no sé si es que trabajando para el Congreso uno no tiene retiro porque Nancy Pelosi tiene 80 años y lleva más de 30 años trabajando para el Congreso. Mitch McConnell lleva más de 30 años trabajando para el Congreso. Yo digo, pero ellos no quieren retirarse e ir a disfrutar su retiro. Es increíble. Mitch McConnell ha estado trabajando en el Congreso desde el año 1985 y Nancy Pelosi está en el Congreso desde el año 1987. Más de 30 años cada uno de ellos. Nancy Pelosi tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares. Es increíble. Pues usted sabrá qué hacer en las elecciones. Yo creo que es hora de cambiar al Senado, los republicanos, cambiar también a la Cámara de Representantes, a muchos de esos representantes que están ahí necesitan salir fuera y necesitamos gente que tomen el control, que sean más jóvenes y que vengan con diferentes ideas. Usted me dará su opinión personal en los comentarios, por favor. Los demócratas, como habían dicho, están empecinados ellos en quedarse en 2.2 trillones de dólares. Es un gran cambio del original número que ellos tenían de 3.4 trillones de dólares, el cual ellos se quedaron ahí por más de un mes y medio. Ahora vemos que aún así no están llegando a un acuerdo. Espero que los republicanos también cedan y den más de su parte para que esto se pueda llevar adelante de una vez. La Casa Blanca dijo que nuevamente están listos para negociar con los demócratas y que es urgente que se sienten a negociar para que el pueblo pueda recibir un alivio. Ustedes saben que hace tres semanas la Casa Blanca vino con un plan y se los presentó a los demócratas para pasar solamente el cheque de 1.200 dólares, una parte del paquete, pero rápidamente Nancy Pelosi y Chuck Schumer dijeron que no. Yo creo que eso fue un error, pero ninguno de los dos merece el crédito. Es increíble. Nancy Pelosi, como había dicho, señores, ya pasó los 80 años de edad. Creo que es hora que se retire, tanto ella como Mitch McConnell, que se retiren y que den su puesto a otra persona. Kamala Harris dijo que el presidente está haciendo un mal papel con esto de manejar esta situación con el coronavirus y con la economía y que es hora para un cambio. Esas fueron declaraciones de Kamala Harris. Ustedes saben que ella ahora va a representar como vicepresidente en las elecciones a Joe Biden. Ellos van a estar en contra de Donald Trump para tratar de ganarle en esta batalla ahora que empezará en las próximas semanas. Pues señores, el Skinny Bill fue presentado con 500 millones de dólares. Esto es una locura. Si los demócratas no quieren trabajar con menos de 2.2 trillones de dólares, ¿por qué los republicanos vienen con esta cosa a presentar algo con 500 millones de dólares? La mitad de un trillón. Ahora se espera que ellos vengan con un nuevo estímulo económico o enmiendas que sean incluidas en este estímulo para poderlo modificar. Es decir, pueden ser que solamente pongan enmiendas en este Skinny Bill y modifiquen los números. Ojalá que incluyan los 1.200 dólares porque la semana pasada no incluyeron los 1.200 dólares cuando lo propusieron. Otra decepción también nos llevamos cuando los representantes regresaron solamente de receso. No para trabajar para el pueblo, sino para tratar de pasar un alivio para el correo de los Estados Unidos. Nos llevamos decepción con ello. Nos acabamos de llevar gran decepción con los republicanos presentando un estímulo la semana pasada bien pequeño y no incluía un estímulo para el pueblo. Es increíble. Señores, ustedes saben la situación del coronavirus alrededor del país. Nuevamente los casos se están elevando y ya el mes pasado más de 93.000 niños hasta la edad de 17 años fueron contagiados con el coronavirus. Escuche bien, más de 93.000 niños fueron contagiados y ahora hay muchas escuelas que están reabriendo y ya han tenido que mandar de vuelta a casa a muchos de sus estudiantes. Por favor, me gustaría que usted me dé su opinión con toda esta situación que está sucediendo en este momento en el Congreso. ¿Qué usted cree del presidente? Lo que está haciendo ahora que él quiere que esto se lleve adelante. También déjeme saber de esa llamada tan importante en el día de ayer que fue un fracaso. Esperemos que en el día de hoy vengan con nuevas enmiendas que incluyan en este bill o vengan con un estímulo económico completamente nuevo. Vamos a salir al otro lado, señores. No se desanimen. Esto será parte del pasado. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Espero que pasen excelente día. No se desanimen. Vamos adelante. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.